Aún no define el Cabildo de Morelia si la ley seca será total o parcial en el municipio. Los días 15 y 16 de febrero, como preparación para la visita del Santo Padre, manifestó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar. Me refiero a total o parcial, porque se está valorando si no habría venta de alcohol en el municipio esos dos días, o pudiese haber únicamente en centros de consumo de alimentos. El municipio señaló que está trabajando con diversos departamentos de la Administración Municipal para regular el comercio informal, para brindar alimentos y servicios locales. Se intentará contener al comercio informal que venga de fuera. Lo que queremos es que haya tolerancia, que haya orden. Martínez Alcázar apuntó que se afinan los detalles para el acto protocolario donde se hará la entrega de las llaves de la ciudad al Papa Francisco por parte de las autoridades del Ayuntamiento Capitalino. Para Alcázar TV, César Hernández.